El tratamiento respetuoso de los derechos humanos en las instituciones, hoy principalmente lo que vinieron fueron los empleados municipales, la convocatoria fue abierta. Esto lo arrancamos el año pasado, para que digamos en toda la atención pública haya una perspectiva desde los derechos humanos y fundamentalmente la persona que vino hoy a disertar del Ministerio de Justicia de la Nación se especializa en dar la charla de diversidad sexual. ¿Está dirigida a todos los organismos estatales en general en Bahía Blanca? Nosotros lo abrimos a algunas organizaciones, fundamentalmente hoy estaba abierta para todo el municipio. Y cuando se habla de respeto en cuanto a los derechos humanos, ¿a qué se refiere específicamente? Fundamentalmente es capacitar en el tratamiento de los derechos humanos, que es algo que no se ha hecho. Y bueno, el tema de diversidad sexual también es un tema, digamos, muy... Muy en agenda estos días, ¿no? Sí, muy en agenda, ¿por qué? Porque falta mucha capacitación. De hecho, nosotros mismos notamos que nos falta a nosotros. Y como decíamos, y ellos siempre nos transmiten, es una política pública de Estado en la cual todos nos tenemos que formar, todos tenemos que conocer y saber, y que no forma parte ya de una discusión, porque es una política de Estado, y lo que se tiene es que, bueno, capacitar a todo el personal para que pueda abordarlo, ¿no? Uno entiende que en estos casos se trataría de personas que tengan contacto directo con la gente, digamos, atención al público y demás. ¿Se trata específicamente de eso? Sí, y a todos nos pasa cuando estamos en contacto con la gente, digamos. Y bien es importante aquellos que tienen esa atención primaria, por eso el año pasado reparamos especialmente en los que es unidades sanitarias. Hoy venían algunas personas de las unidades sanitarias, pero bueno, lo abrimos más a todo el municipio. A todos nos pasa en algún momento de cruzarnos con personas que necesitan que nosotros sepamos atenderlas y podamos abordar su problemática. ¿La posibilidad de que esto, digamos, tenga alguna otra ampliación más? Sí, esto es un ciclo que comienza. Así como arrancamos el año pasado, que dimos 4 o 5 jornadas con tratamientos específicos cada una de ellas, hoy arrancamos con esta.